¡Suscríbete al canal! 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 No, me queda una vida ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Lo matamos! ¡A huevo! ¡Ay, no mames! ¡Pinche nivel más difícil! ¡A la madre! ¡Perfecto, gente! Lo pasamos en 2 minutos 15 ¡No mames! Buena, 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 chaval Algo bien ¿C más? ¿Está bien? ¿Está bien? No mames, güey Está algo bien el juego, eh Me gustó, como para hacer varios capítulos De este mismo juego para diferentes videos Ustedes díganme con su like, si quieren Ok, aquí se abrió Un caminito, perfecto Soul Control, The Rock Pack En la neta no sé leer inglés, así que me vale madre A ver, muy bien Gente, pues bueno, yo creo que está bien para el primer capítulo Perfecto, me parece buena Buen video Así que hasta aquí vamos a dejar, gente que saben, peguen un buen like como siempre lo hacen Pinche vato con cabeza de manzana, güey Estuvo bueno el juego, me gustó Acá abajo dejaré el link por si quieren descargar y jugarlo a ustedes también Pues ahí se los dejo, abajito En la zona de descargas, si ya saben Y pues bueno, gente, espero que les peguen un buen like como siempre lo hacen Para saber si a ustedes les gustó este contenido Y pues seguir subiendo más videos de estos Suscríbanse Compartan, activan la campanita para que nunca se pierden un video mío Y pues bueno, gente Este fue el video de ahora y nos vemos en el próximo video ¿Ok? Cuídense Que el coronavirus está fuerte Todavía no salgan, no sean tontos Y pues bueno, gente, nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós